Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Manzuminero. Hoy vamos a ver algo diferente un poquito de lo que es la economía que está pasando en nuestro país y obviamente también que repercute en todo el mundo. Vamos a ver también un poquito de criptomonedas, pero la primera noticia que tiene que ver con algo que está pasando en Argentina y que es el dólar soja, ¿no? Que está pasando en estas primeras semanas de implementación del dólar soja en nuestro país. Bueno, según esta nota dice que este dólar soja 2, porque recuerden que el año pasado pasó, el dólar soja 1 tiene una recaudación menor a la prevista, ¿sí? De 1.696 millones de dólares, que es un 17% menos a lo que se recaudó en noviembre del 2021. Obviamente tiene que ver también con la menos cantidad de días que está optimizado este nuevo dólar soja. Sí se tuvo muchas consideraciones con este nuevo dólar soja, se tuvieron que cambiar algunas cuestiones específicas de lo que es las estrategias, pero bueno, ya sí han entrado un poco más de dólares, obviamente, que lo que se refería a la misma cantidad de días que del año pasado. Actualmente estamos con un dólar soja, el dólar soja, gente, es un dólar incentivo para aquellos exportadores que tenían guardado el grano y que no exportaban porque no le convenía el cambio. Actualmente tenemos un cambio de 230 para este dólar soja, lo cual ha hecho, bueno, que esos productores han podido vender un poco más de granos que meses anteriores que no estaban, lo estaban guardando. Obviamente tiene que ver mucho con lo que está pasando con la sequía. Es un año bastante complicado para los granos. No solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo hay cada vez más calor, cada vez hay más sequía en todo el mundo. Entonces esto repercute de una manera muy importante, sobre todo en este tema del trigo, sobre todo, y bueno, de los granos que se exportan y de los que se guardan, sobre todo porque saben que va a valer mucho más dentro de poco tiempo debido a este tema de la sequía. Bueno, hay algunas cuestiones bastante importantes con relación hasta al fundamento del dólar soja, que dice que el ingreso de las divisas de este mes de noviembre es reflejo de un mercado de grano afectado por la gran sequía y por la falta de oferta establecido debido a las condiciones macroeconómicas. Sí, esto está pasando obviamente en todo el mundo. Fíjense que no solamente ha afectado a nuestro país, sino que también desde que empezó la guerra, todo esto ha ido superando su precio. Ucrania es un país que exporta mucho trigo y actualmente con el tema de la guerra ha ido disminuyendo todo ese poder de exportación. Al mismo tiempo, Argentina se ha visto afectada por la inflación, lo cual ha hecho que el valor haya decantado en este tema de, obviamente, de nuestros problemas macroeconómicos de nuestro país. Bueno, estamos viendo esto sobre todo porque se habló mucho también del dólar Bitcoin. Tenemos un montón de dólares en nuestro país y actualmente con el tema de las criptomonedas estamos viendo en estos últimos 3 o 4 días una mejora, una mejora muy básica, muy poquita, pero con una tendencia alcista. Estamos viendo que el Bitcoin ya superó los 17.000 dólares. La semana pasada no estábamos en estos valores. El Ethereum estaba en 1.200, 1.230, 1.210, bajó de 1.218 a 1.169, que justamente estaba haciendo trading y perdí como 40 dólares. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Actualmente, fíjense la caída que tuvo acá. Esta fue la caída que justo me arromí y perdí un montón. Pero bueno, son cosas que pasan. Sabemos que todos estamos en el tema del trading y en todo esto de las economías y de las bajas y subas son cosas contantes. Pero bueno, actualmente le estamos echando manos para optimizar este tema de los valores actualmente de las criptomonedas. El Tether, obviamente que sigue a un dólar, lo cual es importante que se haya mantenido. Mucha gente estaba desconfiando con respecto a esto. Lo que sí ha bajado ha sido el Binance, la criptomoneda de Binance, que actualmente está en 291. La semana pasada estaba a 315. Llegó a valores muy altos. Mucha gente se metió a invertir. Pero bueno, son criptomonedas que sabemos que van subiendo, van bajando. Lo bueno es que tenemos una tendencia alcista, fíjense, en los últimos 7 días. Lo cual hace que tengamos un poquito de mayor confianza con respecto a este tipo de criptomonedas. Y sobre todo al apoyo de todos los criptomineros. Y sobre todo a toda la gente que está invirtiendo en este mundillo de las criptomonedas. Bueno, esto ha sido todo hasta hoy. Vamos a ir metiendo un poquito de economía a lo que pasa en el país. Y vinculándolo un poquito también con las criptomonedas. Que es nuestro ámbito específico. Así que bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo. Cualquier comentario me los dejan abajo. Y nos veremos en un vídeo más de más manso minero. Así que hasta luego.